Y hay veces que yo veo a toda esta gente que lo ha logrado Que son millonarios, que se yo Que no cristianos, gente que se yo Sí, 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 un Logan Paul Ajá, o un Gary ¿Quién es Gary Vee? Gary Vee Un Gary Vee, sí, yo lo sí Vivo un montón, entonces cuando le preguntan Estas cosas como que, ¿tú has pensado En quitarte? Y ellos dicen Never, y tú como que diantre Ellos dicen nunca, yo aquí como que me quiero quitar Un par de veces, y para tú Escucha esto, y Bien honesto, ¿me entiendes? De creadores de contenido, porque nos pasa Sí, nos pasa a todos De alguna manera La gente que dice que nunca se quiso quitar Es porque tuvo el resultado muy rápido Supongo yo, no sé No quiero juzgar a nadie, pero Realmente a mí me pasa, me pasó Mucho, yo al primer año cuando llegué a mis inscritores Le quería dejar el canal a mi hermano Porque me había cansado de tanto trabajo Y porque, si bien veía Frutito, no veía como Fuá, el fruto, ¿no? Como decir, ya está, estoy hecho Y a día de hoy La verdad es que Si te digo la verdad Me sigue sucediendo Porque Crear contenido cíclico O sea Lo normal es que vos subas un poquito Bajes Subas un poquito Bajes Subas un poquito Bajes Y es muy lindo estar aquí arriba Pero cuando te toca la bajadita Y los numeritos están en rojo Sentís que va a ser para siempre Entonces Es como normal también sentir las ganas De, bueno Dejar Y Yo creo que lo más importante Que aprendí este tiempo Es Es sobre la constancia, ¿no? Es sobre Quizás no seas el más talentoso Pero Sí puedo ser el más persistente Y siempre puedo mejorar algo, ¿no? Quizás no puedo Comprarme un estudio como No sé Dogan Paul O contratar como Gary Bay Que tiene un muchacho Que lo graba todo el día Ya no puedo hacer eso Ya No, no puedo hacer eso Pero quizás sí puedo Comprarme un foquito Y mejorar la iluminación Quizás sí puedo aprender A editar un poquito mejor Para que sea más entretenido Entonces Si uno es persistente Y va mejorando Las cosas se van dando Ahora Algo que dijiste Que me pareció súper importante También era sobre Uno no está viendo de esto No es millonero Lo que sea Pero Pero tampoco es que Estás persiguiendo eso ¿Sí? Tampoco que estás persiguiendo el dinero Y eso me parece súper importante Entiendo Porque si vos percaís El dinero Y seguramente te vas a frustrar Sí, obligado No son muchas las probabilidades La verdad De hacerte millonario Hay un Logan Paul O sea Quizás podés llegar a vivir Podés pagarte cosas ¿No? Y que te paguen Por hacer algo que te guste Ya es un privilegio Exacto Pero tenés que encargarlo Con esa actitud ¿Viste? Tenés que verlo De la manera Esto es algo Que está pasando Y que me gusta Y lo voy a hacer O porque puedo ayudar a la gente O puedo crear un puente Pero si tu misión Es la plata Sí, está frito O frita O frita Sí, sí Literal Yo cuando entré a redes Mi mentalidad Era Obviamente cuando tú entras Entras con una mentalidad Y poco a poco vas cambiando Porque es como Quieres jugar baloncesto Con una bola de soccer ¿Me entiendes? Es como que no puedes O sea Y poco a poco te vas adaptando A lo que son las redes sociales Lo que es YouTube Etcétera Pero yo cuando por primera vez entré Era para que la gente me conociera Porque mi norte siempre ha sido Hacer stand-up comedy ¿Ves? Y el stand-up comedy no ocurre En redes sociales Ni nada Por eso Ocurre en un teatro ¿Ves? Y pues yo empecé a hacer videos Para que la gente me conociera Y pues Pudieran llegar al teatro Y se te abran las puertas del stand-up Exacto Cuando hicieron un show Pues que la gente llegara Que inclusive ahora En el 2022 Todo mi Instagram Y todo eso Estoy tratando de cambiarlo Para eso Para que cuando la gente entre Vean y digan Como que dale Un stand-up comedy ¿Ves? Que son cositas Que uno va aprendiendo Son cositas Que uno va aprendiendo Total Porque yo no sabía Pero lo importante es eso Para mí Mantenerte aprendiendo Sí Constantemente Y para eso Te tiene Te tiene Te tiene que gustar O sea Tienes que encontrarle lo lindo De alguna manera Porque Es un trabajo Y es un trabajo Que no te lo pagan O sea Es así A mí durante Tres, cuatro años No me pagaba nadie Por hacerlo Pero a mí me gustaba mucho Y veía un fruto Veía como Como un propósito Más grande Entonces Hoy las redes Son una plataforma Son como una vidriera ¿No? Como una tienda Donde vos ponés Tus artículos Y creo que Usarlo Si no querés crear Contenido directamente Igual tenés que estar O sea Que hagas comedia O que hagas Ropa Hagas lo que hagas Tenés que estar Porque es el lugar Donde están todos los ojos Sí, 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 sí Tres, cuatro años Tres, cuatro años